¿Qué tal amigos de Zuckeradictos MX? Muy buenas tardes, ya estamos pasando unos minutos después del mediodía de este sábado 8 de agosto del año 2020, su amigo servidor Ramón Portillo les agradece que estén con nosotros y les da la bienvenida a este primer mano a mano que tendremos durante el día, serán cuatro entrevistas extraordinarias las que podemos compartir con todos ustedes, saludamos de manera inmediata a quien está ya con nosotros, un fuerte abrazo para ti Les que ya estás aquí presente en lo que será la entrevista la primera de este día y tendremos ni más ni menos que la presencia de Estefi Aradillas, una gran softbolista mexicana que nos regalará unos minutos de su tiempo para poder charlar sobre su disciplina y sobre cómo llegó al mundo del softbol, esperamos a que ingrese para poder mandarle la invitación y que se una a esta charla con todos nosotros Como bien les decía, invitarlos para que no solamente estén presentes en este momento con nosotros en esta entrevista con Estefi Aradillas, también a la una de la tarde llega Diego López, un extraordinario atleta mexicano de alto rendimiento paralímpico que el año pasado tuvo su mejor año en lo que ha sido su carrera durante toda esta trayectoria en el nado, es uno de nuestros tritones y estamos muy orgullosos de él también tendremos entrevista a las tres de la tarde con Julián Horta, un luchador gruico romano de Colombia de gran calidad y a las cinco de la tarde como ya saben no solamente estamos entrevistando a gente relacionada con el ámbito del deporte, también tendremos una muy interesante entrevista ni más ni menos que con Rafa Ramírez, uno de los grandes cómicos de México y uno de los más reconocidos de Guadalajara tenemos ya a Estefi con nosotros, en estos momentos le vamos a mandar la solicitud para poder comenzar a hacer su trayectoria Miguel Ipuz González también está con nosotros, un fuerte abrazo para ti y agradecerte que nos estés acompañando y en este momento tenemos ya ni más ni menos que a Estefi Aradillas con nosotros Estefi, buenas tardes, Ramón Portillo te agradece estos minutos para Soqueradictos MX Hola, muchísimas gracias por invitarme No, al contrario, de verdad, muchas gracias por regalarnos estos minutos para conocer un poco más de Estefi y cómo es que llegas a la disciplina del softball, ahora eres uno de los grandes referentes que tenemos en nuestro país en este deporte, pero caray, queremos saber de viva voz de ti, cómo es que llegas a esta disciplina cómo es que te relacionas primero, siendo una niña, siendo muy pequeñita con el béisbol y cómo es que después haces esa transición tan importante a la disciplina del softball, Estefi Sí, pues empiezo a los cuatro años jugando béisbol y pues me gusta, me empiezo a involucrar un poquito más empiezo a entrenar, empiezo a mejorar y de ahí empiezan los nacionales, campeonatos y empiezo a sobresalir un poco hasta que a los nueve años me niegan la oportunidad de ir a un mundial por ser mujer y fue cuando hago la transición para el softball entonces así empieza mi historia en el softball y pues igual sigo entrenando, me sigo divirtiendo, me sigue gustando y poco a poco voy cumpliendo sueños que jamás me imaginé llegar a cumplir Mencionas algo que es muy importante y muy curioso, Estefi, ya es el hecho que comienzas desde muy pequeña en el béisbol te manejabas lo que era regular en equipos de niños, mostrabas un gran nivel tal vez así que disputas torneos bastante importantes a nivel nacional pero mencionas un punto que es muy importante a partir de tu carrera y que es un punto de quiebre eras todavía una niña cuando se da este golpe muy duro que es el hecho de que no te permiten participar en un mundial en el equipo en el cual estabas desarrollándote en el cual pertenecías ¿Cómo manejaste? ¿Cómo te ayudó tu familia en ese momento? porque siendo todavía una niña creo que es un golpe bastante duro lo supiste canalizar de muy buena manera, no dejando de lado el deporte sino buscando aquella disciplina que sí te permitiera en algún momento poder disputar un mundial Pues justo eso, creo que a los nueve años no tienes la madurez para decir bueno, le tomo lo positivo, voy a seguir adelante o cualquier cosa entonces sí mis papás tuvieron un rol muy importante y cosa que agradezco que siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado entonces ellos fueron parte fundamental de cambiar de deporte al softball y seguir apoyándome como hasta ahorita ¿Y cómo fue ya estando en la disciplina, Steffi, esa transición? sabemos que son deportes sí similares pero que también tienen grandes diferencias en algunos aspectos ahora ya ibas a desarrollar el deporte solamente con niñas, solamente con gente de tu género ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese proceso? de saber que si hay cosas que harían demasiado de lo que era el béisbol a lo que es la disciplina del softball Pues igual fue una sorpresa darme cuenta de también lo complejo que es jugar softball entonces de pronto ves a muchos béisbolistas intentar batear softball y pues se les complica, o sea, sí es un poquito, sí es diferente entonces pues sí me divertía mucho pero sí tuve que aprender unas cositas de las diferencias de esas diferencias esenciales que tiene el béisbol con el softball y pues poco a poco fui entrenando y aprendiéndolo Hay nombres que son muy significativos a lo largo de estos años de carrera, Steffi cuando ya te desarrollas en lo que es el softball estamos hablando de gente como Rolando Guerrero, de gente como Juan Pedrosa de gente que es muy famosa y que es muy reconocida en el mundo del béisbol como lo es el chino Corvera ¿Qué significa cada uno de estos nombres en cada etapa respectiva? para que en este momento tengamos a un gran referente en Steffi Aradillas en lo que respecta al softball mexicano Pues bueno, Rolando Guerrero es el actual presidente de la federación pero en su momento fue director de selecciones y fue una de las personas que creyó en mí que apostó a largo plazo en mi potencial entonces pues sí estoy sumamente agradecida con él por poner el ojo en mí, en mi talento y en mi potencial porque empecé en la selección cuando tenía solo 15 años entonces pues ver esa proyección hacia el futuro pues no cualquiera, ¿no? toma ese riesgo igual el chino Corvera es alguien súper especial para mí lo quiero muchísimo y él también fue uno de los primeros que dijo tú eres mi segunda base, tú vas a llegar lejos entonces siempre y hasta la fecha tiene el 100% de confianza en mí igual Juan Pedrosa fue mi manager en muchos nacionales en Ciudad de México ganamos varios campeonatos, muchas olimpiadas varios menores de 22, menores de 25, un libre entonces sí, tengo grandes memorias con muchas personas igual el otro día me acordaba de Martita que es alguien que si eres de la Ciudad de México es como la maestra de softball de aquí de la Ciudad de México entonces también, digo, o sea, son muchísimas personas que han sido parte de este proceso y pues bueno, o sea, no se llega solo Muchas personas siempre están apoyándote en el camino ahora que mencionas esta cuestión de torneos nacionales de cuestión de divisiones y de categorías diferentes y diversas ¿cómo ha sido para Estefi el jugar softball? ¿Llega el momento en el que te cae el 20 de que es una responsabilidad de que ya estás desarrollando una disciplina y de gran seriedad? ¿O sigue siendo también esa parte importante del juego? ¿De nunca olvidar que no deja de ser algo en lo que te puedes divertir? ¿Algo en lo que, caray, no solamente estrés? Creo que sí hay momentos muy estresantes durante el desarrollo de algún deporte pero que también no olvidarnos de esa parte importante de que no deja de ser un juego Sí, o sea, es una responsabilidad enorme llevar el nombre de México en el pecho y representar a México en todo el mundo entonces, o sea, porque finalmente la imagen que das con ese uniforme se les queda a los demás de que así es México, así se comporta la gente de México entonces, sí es una responsabilidad muy grande pero sí no pierdo de vista que es un juego que me divierte y que lejos de estresarme o lejos de presionarme es algo que me llena me pone contenta y me emociona Pues es importantísimo saber que llevas la bandera siempre cada vez que sales al campo pero ¿cómo fue ya esa sensación? Ya nos mencionaste el proceso ¿cómo fue ya ser parte de la selección mexicana? Pues yo entré a la selección mexicana se cortó un poco pero sí entendí que cómo fue parte de ser parte de la selección yo entré a la selección en el 2010 y pues era la chica del equipo entonces en ese momento mis compañeras me cobijaron y me enseñaron mucho y pues fue muy bonito escuchar el himno en otros países poco a poco tener resultados un poquito más favorables entonces es muy gratificante que poco a poco se vaya viendo reflejado el trabajo que pones día a día ¿Cómo fue ya el proceso para estar con la gente de Cleveland Comics? Que también sabemos es algo muy importante en tu carrera sobre todo también en tu trayectoria profesional pero ¿cómo se da? Sabemos que es por medio de un convenio que busca México con la Liga de Estados Unidos pero ¿cómo se da? ¿Cómo es que llegas allá para ser parte de las Cleveland Comics? Sí, sí es un convenio que la federación buscó y que bueno fue una oportunidad enorme para todas nosotras entonces pues fue muy emocionante porque igual ninguna mexicana había llegado a Liga Profesional en Estados Unidos que pues es la Liga Profesional de Estados Unidos y la de Japón entonces un mundo completamente diferente llegar y tener o sea literalmente todo todo listo preparación material equipo que que te imaginas ¿no? como los de las grandes ligas que llegan y y este a los lockers y que ya tienen sus uniformes ahí este colgaditos entonces sí tal cual tal cual es vivir como el sueño de como un beisbolista profesional ¿qué le puede decir una de las grandes referentes de esta disciplina en nuestro país a todas estas chicas para que se integren para que busquen realizar deporte para que busquen lo que es la disciplina del softball y para que empiecen a jugarlo tú que eres una chica que ha cumplido metas que está en un lugar muy importante en este momento en lo que es el deporte en nuestro país ¿qué mensaje le puedes dar a todas estas chicas para que se involucren más con el deporte y sobre todo para que se involucren en una disciplina como lo es el softball? Sí creo que sea cual sea la disciplina o el deporte en el que se involucren es algo que lejos de ser pesado o cansado es muy divertido entonces se encuentran amistades que duran para toda la vida entonces creo que es algo por lo que todos deberíamos pasar y experiencias que todos deberíamos de tener entonces que se den la oportunidad de entrar a cualquier deporte de cualquier disciplina porque porque les va a dejar muchísimas cosas positivas ahora que hablas de la cuestión de amistades y ese tipo de aspectos y algo que siempre mencionas y que me gusta mucho es que algo muy importante que te ha dejado la cuestión del softball es la convivencia la convivencia con compañeras con chicas con amigas que terminan después de tanto tiempo de relación dentro del deporte siendo grandes amistades precisamente además de eso ¿qué es lo que resaltas tú dentro de la disciplina del softball? Pues ya viéndolo como un poquito más profundo es que te deja enseñanzas de vida entonces dentro del campo digo yo solo puedo hablar del softball y del béisbol porque son las dos disciplinas que más he practicado te deja experiencias y enseñanzas de vida te deja ser paciente ser tolerante jugar en equipo manejar bien tus tiempos son cualidades y habilidades que te van a durar por el resto de tu vida aspectos muy importantes muy interesantes este año era un año bastante especial para todos ustedes como atletos mexicanos y sobre todo los que ya tenían ganado un lugar para Tokio 2020 lamentablemente por las condiciones que ya todos sabemos este fin pues no se pudo tenemos que esperar un año hasta Tokio 2021 para que se desarrollen los Juegos Olímpicos en primera cómo fue recibir ese golpe caray era algo que ustedes ya esperaban con mucha ansia que tenían esa ilusión y de repente pues nos cortaron el sueño a todos de hacer absolutamente cualquier disciplina cualquier actividad que estuviéramos desarrollando cómo fue ese momento y cómo ha sido esta etapa de preparación que es completamente sui generis no se puede entrenar de manera convencional y de repente hay que hacer todos los entrenamientos en casa y demás cómo fue primero ese golpe porque hay que decirlo de que no se jugaban o no se desarrollaban los Juegos Olímpicos de Tokio y también cómo ha sido esta etapa de entrenamiento para ti pues recibimos la noticia por parte de los medios de comunicación que fue que un día como explotaron todas las notas y noticieros y eso de que no sabían qué iba a pasar con Juegos Olímpicos entonces pues sí fue sí fue como un golpe fuerte porque pues bueno de clasificar de una clasificación histórica a que te digan que no se sabe lo que va a pasar con Juegos Olímpicos pues es algo difícil pero ya una vez pasaron dos o tres días cuando dijeron que se posponían un año entonces pues bueno ya fue un respiro y lejos de ser como un golpe para mal lo tomamos como algo positivo y como un año más de preparación que tenemos y este un año de regalo ¿no? para vivir ese sueño olímpico y pues ahorita sí estoy entrenando en casa este y tengo la fortuna de tener una caminadora y una bici estática un espacio pequeño donde ahí bateo y hago ejercicios de técnica y de mecánica entonces este pues bueno haciendo también también lo que se puede siguiendo este mi trabajo con la psicóloga con la nutrióloga entonces este creo que aprovechando el tiempo de la mejor manera igual haciendo cosas que a lo mejor con las prisas de ya tener Juegos Olímpicos a la vuelta no hubiera hecho hubiera hecho es un sueño de verdad que es un gran sueño el estar en los Juegos Olímpicos ustedes ya tienen ese boleto ya lo habían como bien lo dices ganado a todas las de ley con una clasificación histórica se tiene que postergar ahora estamos a menos de un año pero todavía tenemos que esperar una buena cantidad de tiempo para poder verlas ahí y buscar esa medalla buscar ese objetivo importantísimo ¿cómo te visualizas en Tokio 2021? dejando de lado que va a pasar todo esto que esperemos que sea de la manera más tonta posible y ya viéndote ahí viendo a tu equipo cómo te visualizas caray es el sueño más grande que puede tener un deportista en muchas de las disciplinas el poder estar en los Juegos Olímpicos ustedes tendrán esa posibilidad este Geradillas estará ahí ¿cómo te visualizas para ese momento? pues bueno primero 2021 me visualizo si este de gira mucho en torneos de preparación con todo mi equipo y también disfrutando ese proceso que es también el sueño olímpico entonces ya una vez llegando a las villas que es cuando se empieza a sentir un poquito más el la vibra el ambiente este de todos los atletas y de todas las disciplinas este solamente disfrutar estar ahí este vivir la experiencia y pues entregar todo cada partido a que finalmente tenemos tenemos el potencial y tenemos el talento para quedar dentro de las primeras tres o sea obviamente nuestro objetivo es pelear por el primer lugar pero todo poco a poco paso a paso así es he notado en ti algo muy curioso y es el hecho de que todos tenemos grandes referentes sobre todo en las disciplinas que en algún momento llegamos a desarrollar pero a ti siempre te escucho decir algo que me gusta mucho y es que tu referente sobre todo es tu familia el béisbol caray es algo en lo que te induce tu papá tu familia por el gran gusto que tienen hacia ese deporte pero sobre todo me encanta ver mucho como tu hermano siempre ha sido una gran influencia para ti como siempre ha sido una gran referencia para Estefi Aradillas que tan importante es la familia en ese aspecto para ti Estefi si creo que todo o sea si me dijeran menciona tu héroe o tu heroína o sea podría decir toda mi familia y por diferentes razones entonces este si mi hermano por su disciplina y por por salir de las adversidades y por ser valiente mi papá también por salir de las adversidades este mi mamá porque es una mujer muy echada para adelante muy valiente este entonces creo que podría mencionar muchísimas cosas de cada uno pero si cada quien este ha cumplido ese rol de de motivarme y de ser mi ejemplo a seguir hablaste ya de esas cualidades de las cosas que admiras de la gente que está a tu alrededor sobre todo de tu familia que es la parte más importante para ti esa gran referencia esa gran motivación pues que siempre están a tu lado para apoyarte en los momentos complicados y también en los momentos importantes pero ya siendo una autocrítica ¿qué es lo que ves en Estefi Aradillas? ¿qué te hace ser una jugadora tan completa una jugadora profuncional que de repente se puede desenvolver en diferentes partes del campo ¿cuáles son esas cualidades que crees que han llevado Estefi Aradillas que te han llevado a ti a estar en el lugar que ocupas? creo que un poco lo perseverante entonces un poco lo terca que he sido este entonces si el no darme por vencida si el este buscar la oportunidad donde se abra entonces eso también me ha dado la versatilidad que tengo ahora y que ahora lo puedo utilizar como algo positivo y algo que aporta a mi equipo importante el hecho que tengan en ti esa esa como comodín el lugar en el que tengas la posibilidad de jugar saben que lo vas a hacer muy bien y que vas a responder al equipo ¿qué mensaje le puedes dar a toda la gente que nos puede hacer en nuestras diferentes redes sociales van a tener la oportunidad de ver esta entrevista Stefi en relación a lo que es el deporte en relación a lo que ustedes desarrollan y a lo que puede esperar la gente ¿qué mensaje le puedo dar perdóname se cortó la gente en relación a lo que tiene para ti pero sobre todo a lo que es el deporte al desarrollo de alguna disciplina pues bueno o sea el mensaje principal es que el deporte sea cual sea como ya lo dije siempre te te va a traer cosas positivas te va a traer experiencias y y lecciones de vida muy importantes y que si quieren vamos a subir todo el contenido de nuestro camino rumbo a Tokio 2020 igual en redes sociales entonces nos encantaría que fueran parte de esto excelente pues claro que vamos a estar ahí son una pieza importante de lo que está todo el equipo toda la delegación mexicana que asista Tokio 2021 y claro que vamos a estar muy pero muy al pendiente de su participación Stefi te quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Socceredictos MX por estos minutos sabemos que es muy valioso tu tiempo y de verdad que agradecemos que nos hayas regalado esta charla para todos nuestros amigos no muchísimas gracias a ustedes muchas gracias Stefi estamos en contacto y muchísima suerte y todo el éxito en las siguientes competencias sobre todo en Tokio 2021 gracias gracias así es como estamos concluyendo esta plática con Stefi Aradillas amigo de Socceredictos MX softbolista mexicana miembro de la selección mexicana de softball que va a estar presente en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 el año que viene muchísimas suerte para ella para todo el equipo seguramente tendrá una participación histórica así como fue la clasificación a esta competencia seguramente también la participación será histórica como todo el mundo lo estamos esperando y como seguramente ellas la realizarán un saludo y un abrazo para toda la gente que se unió a esta plática a la gente 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 a todos de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista les recuerdo que no es la única tendremos tres charlas más durante este sábado en media hora los invitamos a que estén presentes con nosotros porque vamos a charlar con un extraordinario atleta paralímpico Diego López a las tres de la tarde viene Julián Norta un luchador de corromano con Cristian Ramírez y también el buen Cristian traerá una entrevista a las cinco de la tarde con el comediante tapatío Rafa Ramírez nos vemos en media hora por lo pronto nos despedimos de esta entrevista con la softbolista Estefi Aradides